Ay, yo soy lépera y el público lo sabe. ¿Y el público? Ya, ni modo. Yo no confío en la gente que no dice groserías. Siento que no son reales. No, por eso. Omar ya, ahorita ya está grande. De chiquito tenía prohibido decir los críos, pero ahorita ya puede. De hecho ni me acuerdo en qué momento le empecé, o sea, empecé a hablar con groserías como mi Omar. Porque yo ya decía groserías, pero pues... Acá está, es que no cabían juntas, mamá. Pero con mamá no, jamás. Entonces puse el motor en una caja. ¿Y ahorita? ¿Y el vaso en una caja? No, hombre, ahorita ya hasta me p... Ya me dice, échale ganas, p... ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo te empecé a decir así? No sé. Pero está chido. Me daría huevas si me dijeras. Ay, pero te lo digo linda. No, sí. Échale ganas, p... Te digo, órale, p... Tú puedes. Vamos, p... Sí, o sea, me daría huevas si me dijeras. Tú puedes, mijo. Eso sí me daría hueva. Te sentirías que te estaba dando el avión. Oye, oye, no, no, no juzgues a las mamás. No, 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 pero no es que lo estoy jugando. O sea, si tú... La mayoría de mamás en México es como... Como la típica mamá de... Ándale, mijito. Tú puedes. Tú sabes qué onda, ¿no? O sea... No es cierto. Y acá sí es... Oye, hijo, ¿te estás haciendo huey? Hace esto chido. No es cierto, señora bendita. Creo que le puse demasiado barrio a Omar en su vida. No. No, ¿verdad? Nosotros somos muy barrio para los fresas y muy fresas para los barrios. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos que... Me la voy a robar cinco minutos. ¿A mí? Sí. Guay. Este, a ver, venga, conmigo. Voy, mi amor. A la cocina. Voy, mi amor, ya casi acabo. Estoy a dos. Deja, termino, porque si no mi cabeza no me va a dejar. No voy a poder pensar en lo que me estás pidiendo y en termina. Mientras le hablas va a estar pensando en las gomas. En que tengo que acabar con las gomas. Espérame. Espérame, a ver. No sé en qué momento empecé a ya hablarte como soy yo realmente. En el perro. Espérame un poco. Pero no siempre las... Creo que no hubo problema. Fue cuando yo te dije güey una vez. Y fue como... No. Al contrario. No me dijiste nada. Pásame mi ale. Yo quedé acá. ¿Cómo fue que le dijiste güey una vez y no ocurrió nada? O sea, le dije güey, pero fue de esas veces que le dije güey que se me fue la onda de que no estaba con mis amigos. Le dije güey y yo, puta madre. Ahorita yo ya... Abajo de un puente este. No, me iba a decir algo, ¿no? Así como de oye, respeto a mi soy tu mamá o algo así. Fue como de... Ay, hija. Y ya, no. ¿Cómo fue? Ay, hija. Ay, hija. Qué barco soy como mamá. Qué horror. O sea, nunca me dijo no. O sea, tampoco es como que le diga cosas fuertes a mi mamá, ¿no? No, no. Siempre, nunca he perdido el respeto de ser tu mamá. No, no, jamás. O sea, me puede hablar de güey y luego me dice pendej y o así. No, no es cierto. Eso sí, no. No, no, jamás te he dicho esa palabra. Solo me ha dicho güey. Solo me ha dicho güey. Solo eres güey. Y ya cuando me enojo con alguien más digo, ah, no mames. O cosas así, pero a mí no. Sí, no, no. Nunca he perdido el respeto de que soy su mamá, eso sí, ¿no? Sí, 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 puede ser. Sí, se lo voy. Siempre me amenazó con eso y nunca me lo dio. Yo sí te bofeteé, ¿verdad? No, pero tú no eres mi... Yo nunca te bofeteé, ¿verdad? Solo te vi nalgadas. Tú me decías, no, te vuelves... No me vas a decir esto y te voy a dar un cachetadón, así. Me dijiste una vez que hasta se me iba a desacomodar la cara, una cosa así. Así es. Yo quedé bien espantado. Dije, no, no, imagínate un francazo. Ok, sí, ¿no? Te amo. Y a mí me sacaba mucha onda, me sacaba mucho problema, un conflicto, por lo que me decía de que si me daba un manazo, que me iba a tener que llevar al doctor porque me iba a hacer algún pedo en la cara. ¿Pero por qué te iba a dar el manazo? Sí, alguna vez. Entonces a mí me sacaba... Deja tú que me pegara, me casaba el pedo que me desformara la cara, que me hubiera llevado al doctor. La misina. Sí, no, 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 no. De morro me decía, pues te vas a hablar bien feo, ¿no? Porque me dice que me va a mandar lejos, ¿no? O sea, me va a dar un puche trancazo, ¿no? De breve, sí, uno. Pero no, nunca. Sí, me amenazó como dos veces con eso, pero nunca sucedió. No. Jamás. Si no, ya estaría en el DIF, yo creo. Ay, estúpido. Saludos al DIF. Que por cierto, gracias, porque en el momento más complicado de tomar y irme de casa de su papá y así, el DIF me apoyó, pero o sea, sí me asesoraron muchísimo. Que si no, no sé qué hubiera hecho la verdad. ¿Qué pasa, gota? Veo, leí, es el segundo día en el nuevo hogar. Día de la mudanza. ¿Y qué tal? Ayer fue de traer todas las cosas. Este es el de madre. Tenemos un cartero, como se podrán dar cuenta. Pero la verdad, muy contentos. Yo dormí bien, nada más que me contracturé. No sé si fue el estrés de ayer o que estuve demasiado tiempo de pie y me duele todo esto. Ya me tomé una medicina que me mandó mi médico en el deporte. Y este, Gerardo, y pues ahí la llevo. Pero sí, fue como raro. Pero todo bien, ya ahorita voy a empezar, ahorita voy a armar este percherito para ya dejarlo listo, aquí abajo, como se podrán dar cuenta, parece que mandamos, o sea, que él se mandó a hacer la casa para nosotros, porque ve, todos los muebles combinaron perfectamente. O sea, la sala combina perfectamente con el barandán, con las puertas, este, el comedor igual combina perfecto acá, las puertas estas increíbles que ama Raúl. Hasta el gato combina conmigo. Entonces, así, está haciendo un momento bien bonito. Y ahí vamos. ¿Así no crees este? No, ¿cómo crees este? Raúl lo puso ahí para que no se se echa a perder, pero no va ahí. ¿Y tú cómo dormiste en el primer día? Yo dormí sin almohada, de hecho. ¿Por? Y me tapé. Pero tan cansado. ¿Pero descansaste? No, sí, pero muertes. O sea, yo sí llegué a mi cuarto, puse todo, se arregló un poquito, y ya, o sea, me acosté, me dejó un buen la espalda, me acosté y, vaya madre, me quedé. Pero Violeta, tú eres muy buena para armar todas estas cosas. Ah, sí, todo lo que tengo que ver. Y aparte la paciencia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con armar cosas o legos o así. Uy, me encanta. Ahí va. Ya por fin voy a poder estrenar mi parchero. Que no lo había podido estrenar, ¿por qué? Entró chupes, sacarlo. Porque ahí en donde estábamos, pues como ya nos íbamos a ir, ya me dio hueva a sacarlo. Y creo que fue mejor que viajar hacia acá desarmado que armado. ¿A estas se usaban? Ah, sí, normalmente llevan gomas, pero pues ya. Ah, ¿eran aquí? Sí, pero pues ya, dale. Uy, no, pues ya puse todas esas. Ya, dale. Pero aquí en el manual nunca me dijo que las pusiera. Tú dale ya. Ah, sí, sí, dice. Sí, ahí se le indicó, ahí se le indicó. En la madre. No pasa nada, nada más es para que mi tibia no roce los tubos, pero están fijos, ¿no? No, no se ve malo, ¿sí? No. Pues ahora hay que guardar en las herramientas. Las gomas. Las gomas pueden servir para otra cosa. Por eso. Hay que guardar en... ¡Ey, dulcito! No, toma esa agua de ahí, acá tienes tu agua, güey. Si ayer me desvelé. ¡Míralo! Mejor llévalo y enséñale dónde está su agua. Ya sabe, a ver, papá. Papito, ¿dónde está? ¿Tocito, ven? Ven, papá. Ven, oye, ven. Ven, papacito, ven, ven. ¡Y atarrae! No, no se va a poner loco. Ven, papacito, ven, papacito. Oye, oye, ven. ¿Dónde está el agua? Mira. Aquí está tu amigo gato. Aquí está el agua, mira. El agua. Toma el agua, papacito. Sí, papacito. ¿Esta aceituna? Aceituna. En el diario de tu jefa. Ay, güey. Ay, güey. Pero Mario no lo tiene que hacer. No, por eso me preguntó Mario. Eso estaba diciendo Mario. Sí. Y hay que bajarlas. Aquí está todo el cajerío. Vacío, aquí. Ya está en el carrito. O podemos subir un carrito, pero lo creo que se... No, pero... No, para bajar va a ser un pego, no. No, bajarlas aquí. Ah, como que hago algo. Yo en la vida. Al revés, si quieres, la lleve. O la... Pero me es cómodo. Uy, uy. Mejor pásame la pieza, ándale. Omar. No es monarca. Pásame la pieza, ándale. Omar, si sumonte de caramelo. Déjalo, déjalo. A él, déjalo. Espérate, no patrocinan. Es para ellos de cámara. ¿Cómo sería? Bueno, tu pura voz. Narva, ¿cómo sería esta...? ¿Cómo sería esto? Entre las cajas y bolsa. ¿Cómo sería qué? Un tutorial armando este tranchero. Bueno, como podrán darse cuenta, ya trae todo el instructivo. Entonces, ya llevamos todo esto avanzado. ¿Por qué estoy hablando así? Pues así es, Laura. Bienvenidos, Easter Lovers. El día de hoy vamos a armar un perchero de nuestros queridísimos amigos de Betterwear. Oye. Mira, por eso anda estirando las piezas. Pásame la pija. No, no, no juegues con él. A ver, quítate. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Y entonces... ¿Qué más? ¿Cómo sería? Gracias a nuestros amigos, todo viene súper indicado para que tú no te pierdas. Yo la vi, la verdad, pero ustedes lo pueden hacer bien. O sea, ¿en qué me equivoqué? En que estas rondanitas, debí de haberse las puesto a todo lo demás, pero no se las puse porque me distraje un poco. Entonces, estoy acomodando todo, que parece fácil, pero necesita mucha concentración. Y como se podrán dar cuenta, tengo a mis súper dos asistentes que me están ayudando muchísimo. Allá arriba están los gatitos. ¡Qué actitud! ¿Traes cara de acti? ¿Traes cara de culo amar? Quita tu mano, mi amor, porque no gira. Exacto, ¿ves? Y entonces, ya traía todo, ¿eh? La llavecita. Ah, esa llave también venía. ¡Todo! Te digo, es muy práctico y es muy bonito. Y aparte, como se podrán dar cuenta en mi casita, todo es de madera, con vivos negros. Por eso compramos este, porque tiene puros negros. Ya casi lo terminamos. ¿Cómo era? ¿Isfelovers? Ah, ya casi terminamos, Isfelovers. Ya nada más me faltan dos tornillitos y terminamos. ¿Y así es de esta madre? Sí, así. Son las patas. Ay, Omar, no digas groserías. Este es un tutorial para toda la familia. Disculpen la palabrota, me pasé de la raya. Es que estamos en un tutorial, le dices, ¿no? No me sale buenísimo. A ver, chamacos. A ver, hijitos de su madre. No. No soy esa la verdad. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Pues ven, güey. ¿Quién llora? Atena. ¿Atena? Sí, mira, la está. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Miau. 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 ¿Qué pasó, mamá? Miau, miau, miau. ¿Por qué llorabas? ¿Qué te hicieron? Trucito. Algo que me gustó es que si queda alguna, este... Si se le cae alguna gomita, trae esas extra. Ya, Dios. Ahí está. Omar, trae el diario de Daniela pegadísimo. ¿Para qué la cantan? Un nano. Busca en tus amigas alguna, Daniela, a lo mejor son señales divinas. Ay, este. Entonces, le ponemos esto aquí. Sí lo vamos a tener que desarmar y ponerle los... No, mi amor. Violeta no va a quedar a gusto si no se hace. No, no. Lo voy a hacer. No me interesa lo que digas. Está perfecto. Se las voy a poner. ¿Me ayudes o no me ayudes? Es perfecto. Es perfecto así como está. No, porque mira, así se ve más trompo. Sí, la divinidad quiso experimentar así, que estuvieran así. Aquí y ahora sí es precioso. Aquí y ahora lo voy a hacer honorablemente, o sea, con todas sus frisas puestas. ¿Ves? Sí, es que no va a estar a gusto. Este es uno de los toques. Entonces, ya quedó. Pero como me equivoqué, o sea, ustedes lo pueden hacer desde el principio. A ver si lo puedo lograr. Déjame ver. Sí, sí se puede. Pásame las gomitas, amor, por favor. Pero no hay pandín, no hay nada de eso aquí. No, o sea, de esas gomitas para ponerle aquí, porque me equivoqué. Entonces. Me va a traer en el carro de fuego en Wisconsin. ¿Por qué no es Wisconsin? Un pérdame que me compré, pero no se me olvidó en el coche. Es Forever Wisconsin. ¿Y eso qué es? Y camachor de esos que pican la cara. No es cierto, claro que no, huelo. Ya, por esto diciendo que es Forever Wisconsin. Uy, se desarmó un poco, pero ahorita lo arreglamos. No es cierto, a ver. Ya se desarmó. No, se le sale una tapita, pero hay que ponérsela antes de que lo trato. Siempre que me lo pongo me dicen, ay, qué rica huele. Me gané. A ver, yo qué rica. Mira, ahí va la prueba. Huélelo, trátalo. No, pero te echaste un chingo. Y huele su... ¿Ves? Híjole, no. Su mamá es súper híjole para esas cosas. Yo siempre que me he puesto esto no me han dicho nada de que huele tan fuerte. ¿Yo? Ah. A lo mejor a tu PH con ese se va bien. No, si es más amabilidad. Pero está rico. Ahorita que ya pasó. Se llama prudencia. Sí. No, pero está bien, está bien. Ese es el de onda. Huele rico, a mí se me gusta mucho. El de onda. Y que huela fuerte. Ese es el de onda, o sea, es el de mono. Ay, este lobo, lobo. Que huela fuerte. Uy, mi, mi, mi. Eso que huela a ovo, mejor que huela a eso. Oye, grosera. Pues está mejor que huela a crotolambo, ¿no? Oye. Imagínate. Miren el envase chiquito. Miren el envase chiquito. ¿Y Mari? Está acomodando la cocina. Que no sé si nos limpiaron las cosas de adentro, ¿eh? ¿Mari? Los estantes, dice ella. Todo lo de ahí, no sé si nos limpiaron los de adentro, los cajones y eso. Gracias, mi amor. Voy, voy, voy. Espérame, espérame, se te van a quitar este. Sí, le da otra cosa, ¿no? Con las gomitas y las gomitas. Sí, totalmente. Si no, ¿tú crees que yo lo voy a dejar mal? No, cariño, eso no va a pasar. Me duelen las piernas, como si hubiera hecho sentadillas. De todo lo que empacamos ayer. A ver, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Le regalo a este? ¿Qué es eso, mamá? Ah, un documento. Ah, es el contrato. ¿Eh? Ah, de renta de aquí. Hay que ponerlo en otro lado. Es que estaba en la cocina. Sí, sí, me limpiaron. Me limpiaron la cocina. Bien. ¿Y te quedó más cerca aquí? Sí, porque puedo bajar sobre... ¿Cómo se llama? ¿Qué estás haciendo? Todo está en regla. ¿En San Ángel o cuando? No, ahora lees rapidísimo. Muy bien. Y se chupa el dedo para cambiar de ojo. ¿Qué haces? Como la señora. Sí, sí. No, pero una señora... Pues yo soy señora y yo no puedo eso. Una señora de una gran edad le haría como... Y los lentes... Oye, qué grosero. Porque yo cuando no traigo lentes le hago así. O sea, literal, así como... No soy una señora de gran edad. Y no soy una señora de gran edad. O sea, lo extiendo hasta acá. Así, literal. Así. Mari, no me dijiste de alejandrismo. ¿Qué tal? No, señor. Muchísimas gracias. Esa es la menza. Se me cayeron las herramientas. Mi mamá también ya se está aseñorando. Porque me enseñó un meme y la hace... Idiota. Pues sí, sí, soy señora y qué. Ya no las dices como de... Luego me dicen... ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Es un meme violento. ¿Quién es este, mi amor? No entendí así. Déjenla. Estas cosas que son... ¿Cuáles? Ah, son para... Este... Cátzup, mayonesa... ¿Llevan con nosotros como un año y medio? No, son para la mesa. Pero el punto es que como no teníamos dónde poner... Porque allá ves que llevar cosas a la mesa eran un tema. Pero sí, guárdamelas. Porque si no puedo poner vinagre y balsámico y hace... Porque tiene como este... Como que le apachurras. Está padre. Oh, Dios. Quiero morir hoy. ¿Por qué? No puedes, Mari. Tenemos que acomodarlo más que podemos. O sea, después no hay pedo. Pero ahorita hay que acomodarlas. Mari, hay que acomodar, Mari. No mueras. No me abandones. Semi-rexona, por favor. Oye, yo pensé que me iba a decir como luego te dice a ti. ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Y el clóset la que era de Mari. Y Mari queriendo ser... Discreta. ¿Qué dijiste? Ah, es que luego usted tiene una frase muy común. ¿Cuál? La de... La de este... No, Manchester United. Me chinga. No, si se ve más bonito con las... Regresando al tutorial. Sí. Sí se ve mucho más bonito con las gomitas. Porque... Pero yo no veo la diferencia. Raro. No, sí. Porque también, ¿sabes qué? Como se supone que le van a colgar cosas. Los empaques. O sea, las gomitas. Le dan como más soporte. Que la dejes. Que sí te ama, pero que no abuses. Ya, ya se calma. Basté. Recibe el amor. No seas payasa. A ver. Y así es como quedó nuestro bonito... Nuestro bonito perchero. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un aciplo. ¡Ay! Una bolsita. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Calma, calma. No pasa nada. Esas que se supone que son para snacks. ¡Ay, gorda, por Dios! Y aquí voy a meter el allen. O sea, la llave allen. Así se llama. O sea, no sé si así se llama. Y le voy a meter todas las gomitas que sobraron por si te falta. O sea, por si se pierde alguna. Aquí hay repuestos. Tengo dos pijitas también. Por si se llegara a perder una. Una de las tapitas grandes y dos tapitas chiquitas. Entonces, voy a meter todo en una misma para que ya no se pierdan. Y es así como quedó nuestro bonito perchero. Ahí está. Y ahora hay que buscarle un bonito lugar. No, hombre, ahorita, ¿no? Porque... No lo medí. Hay mucha caja, ¿no? Diría yo. Bueno, pero por lo pronto, este... Lo voy a poner aquí. No, ahí va Aslan. No, no. Sí, pero hasta que llegue Aslan lo muevo de ahí. Para la llena. Pero mira, ahí está. Listo. Para las chamarras, para los paraguas. Ahí veremos. Y que los Ispel Lovers comentan si quieren otro tutorial de armar. Si quieren otro tutorial de cómo armar estas cosas maravillosas. Que son gringas, pero nosotros las usamos mucho. Son chinas. Ah, son chinas. Ah, por real. Si quieren otro tutorial de Ispel Lovers, no duden en escribir en sus comentarios. Recuerden, activen la campanita. Y todas estas cosas increíbles, ¿eh? Y les enseñamos. Güey, no podría hacer ese tipo de... Yo sería más de... A ver, güey. Hoy vamos a armar esta cosa. ¡Oh, esto está bueno! Es que adquirí estos para poner mis pantalones. ¿Qué tan bueno? Ajá. Entonces, ahora aquí pones todos los pantalones y haces... ¿Qué es este? Ya. Estas se las voy a poner allá arriba en donde va toda mi ropa. Pero bueno, ya lo voy a poder estrenar. Y esto se va a ir a la... Justo ahí. No, pero está bailando. No, está parado. No, mira, Mari lo está agarrando, pero baila. No es un espejo, no baila. Los gatos se pasan por atrás. No, no va más para allá. Ah, ah. Hacia... Más a la izquierda. Cuidado. Ahí, ya. Bueno. ¿Qué tal? No, pero no le da el spot bien. Está choco el spot. ¿Cuál spot? El spot de la luz. Luz arriba. No, es va más a la izquierda. Yo te digo, lo estoy viendo aquí. No, es el spot. ¿Tú lo ves? Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, más, 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 más. Más, más. ¡Ay! Pues ahí estaba. No, ahí no estaba. Estaba más para allá. Ahora te... No lo cambié, ¿dele bien? La basura. Sí, aquí para una foto, ¿no? Ajá, es que yo decía por... La foto para salir así de... Oye, es mi... Este es mi office, ¿no? Sí. Es mi office. Ya me lo puedo robar en la cocina. Ya me lo puedo robar en el brazo. Ya.